Ocurre que uno de ellos, incorporado a esa especialidad tras varios años en excedencia, sin ejercer en ese tiempo como cirujano pediátrico, debe ser, según fuentes hospitalarias, objeto de reciclaje antes de volver a operar en la sección. Por lo que en la práctica es sólo un cirujano el que realiza las intervenciones, todas ellas programadas, pues además al tener más de 55 años, está exento de guardias. Con todo, suele acudir por las tardes para supervisar a los pequeños pacientes que interviene por las mañanas, a efectos de darle el alta a última hora de la tarde o ordenar su ingreso en el materno infantil. Cuando está de descanso en las jornadas continuadas o de guardia, tardes y noches, y en fines de semana, no hay un cirujano pediátrico que pueda operar a un menor en el complejo hospitalario.